¿Qué onda? ¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo número 3 de The Walking Dead Estamos en el episodio 1 que se titula Un Nuevo Día En el episodio pasado pues fuimos a lo que sería una granja Nos aceptó Herschel en su granja pero mataron a su hijo y nos corrieron Y luego terminamos aquí en esa ciudad de Macon, creo que sí se llama Donde es originario Lee, de donde nació Lee Y pues nos encontramos con un grupito de personas súper amigables Y súper buena gente y súper buena onda que Pues bueno, vamos a tener que ayudarles para sobrevivir todos juntos, ¿no? Tenemos que buscar creo que medicamentos, algo así Pero bueno, yo voy a estar checando por aquí a ver qué hay Ok Eh, voy a checar todo lo que se pueda Voy a bajar un poquito el volumen a esto Vamos a ver todo lo que se pueda, todo, todo ¿Qué estás haciendo? Ok, eh Vamos a girarlo Supongo que no tiene baterías, ¿no? No, no tiene baterías ¿Cómo va a funcionar, amiga, si no tiene baterías? Es lo primero que debes de checar, amiga Me parece que eres muy tonta, amiga, la verdad Ok, vamos a checar todo porque podemos encontrar pistas o cosas así Y, eh, bueno, vamos a ver acá a este señor ¿Qué está haciendo? Nada, feliz ¿Quieres caminar fuera, mirar un poco? Ha, no es suicidio aún No, la puerta ahí está cerrada Nosotros podemos estar en frente de la habitación y estaría bien Ah, ah Claro, vamos a mirar un poco Ok, no sé qué vamos a hacer Ah, vamos a buscar con él Ok, no sé si fue buena idea o no Pero, pues bueno Vamos a tener que salir a investigar Está lleno de zombies No podemos salir O al menos no por esta puerta Ok, tenemos que irme a buscar No podemos llegar aquí Pero, ¿qué? Ver las noticias Bueno No sería lo más importante para amiga ¿Vas a intentar entrar en ahí y conseguir armas? Lo hice, pero era demasiado risco Y luego un montón de gente apareció y ellos intentaron ¿Y qué pasó? Creo que ellos son la mayoría de los que ves caminando por ahí Oh Una cerradura con combinación Eh, precipitado de fortificación Everett Everett Es que como que... Bueno, no sé No sé si lo reconoce o no Murió con las llaves en el bolsillo Mira lo que puedo encontrar Tenemos que salir entonces Regresa adentro Regresa adentro, le voy a decir Ok Ok, hay que encontrar la llave Con el tipo ese de la farmacia Pero Eh, bueno, no sé Quisiera ver acá adentro A ver qué más hay A ver si acá adentro hay más cosas ¿Esto qué? Ah, es un periódico Ok, es un periódico ¿Por aquí qué hay? Ok, está cerrado ¿Qué es esto? Barra de energía Ah, ok Creo que tenemos una barra de energía Vamos a ver con Clementine Ah, hay que darse la Clementine Ok, hay que cuidar a Clementine Las pastillas están ahí dentro Necesitamos las llaves, sí o sí Tuvimos otra cosa No sé qué fue, pero A ver, desde lo que hay A ver Ok, ya salimos Creo que teníamos que salir sí o sí Ok ¿Y Clementine qué hace aquí con nosotros? Debería quedarse allá adentro Vamos a ver qué hay No puedo No puedo pensar No puedo pensar en ellos aquí Ok, al parecer Clementine siempre va a estar aquí Con nosotros Siguiéndonos Todo el rato Mira, espérate Acá de este lado hay algo Camínale, camínale Ok, no puedo caminar ¿Y acá qué hay? Oh Podemos tomar eso como arma, ¿no? Con él El basón es su papá ¿Está enfermo? No, estaba bien En realidad vi a él Whoop shoplifters Con él Estos canes han protegido este lugar mejor que cualquier guardián que nunca pudiera Así, entonces ¿Cómo estuvo? Mi papá me dio ¿Ves? El papá es inteligente como eso Entonces no entiendo ¿La farmacia de quién era del papá de Lee o qué onda? No, no me queda muy claro Cuando encontramos las llaves ¿Aquí qué hay? Hay que ver a ver ¿Qué hay? ¿Puedo ayudarte? Claro Aquí vamos Cuidado tus dedos en las llaves ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí No es tan pesado No es tan pesado ¿Cómo está con todo lo que está afuera? No es bueno No, no es Pero creo que estará bien Pobre niña Aquí vamos Ahí está A ver Vamos a ver ¿Hay que ver si hay adentro hay algo? ¿No tienes una familia? ¿A qué se dedican tus padres? ¿Qué hacen tus padres? ¿Qué hacen tus padres? Mi mamá es un doctor y mi papá es un ingeniero Eso fue un buen trabajo ¿Qué es tu trabajo? Yo, uh, enseñé la historia y la escritura y cosas así ¿Como, eh, estudios sociales? Sí, así ¿Qué es eso? No, responde sin la pregunta ¿Por qué no quieres hablar de tu familia? ¿Te odian? Espero que no solo es complicado No espero que no, es solo complicado, eso es todo ¿Por qué? Es solo es Pero, ¿te lo amas, verdad? Sí, claro Mira, mi familia está desapareciendo y solo deseo que las cosas hubieran sido diferentes Sí Me maté a alguien, soy un tipo malo, me metí en problemas Es la tienda de la de su familia, entonces a lo mejor sí se murieron Entonces el señor que vimos afuera, que está zombie, a lo mejor es el papá de él, ¿no? Oh, se machocó el dedo Un poquito Se rebanó en el dedito la pobre niña Te encontraré una curita A ver, vamos a buscarle una curita a la niña Aquí No hay nada A ver Por acá ¿Aquí qué hay? Ahí está el botiquín médico, ahí está Está la curita, pero quiero ver qué hay acá arriba Eh, papá ha guardado el control remoto por aquí en algún lado A ver acá qué había Entonces el señor que estaba afuera, el papá de él Oh, qué triste Ahí está El otro, o tal vez era su hermano, no el otro Chale, qué triste Ok, sí El otro era toda su familia Ah Oh, ya, ya lo vio Una fotografía de los gran dueños de este lugar No sé quién eres Oh, ya lo vio la historia Folks around town know the owner's son got himself a life sentence But I'm a reporter for WABE in Atlanta I paid attention to that trial Maybe you're a murderer, but I don't really care Frankly, that's a skill that might come in handy Hm Did you tell anyone out there who you were, or that you were tied to this place? No No I've been sticking to first names for a reason You seem like an okay guy And the last thing we need is drama out there You've got this little girl to take care of Look, don't make me wrong on this I don't plan to Good Because if this lasts longer than a few days And you're a detriment to the group Then we'd have a problem I hear you I'll just keep it myself Okay, she's going to keep her secret Thanks Don't worry about it I hope she doesn't kill us Lee? Yeah? What if my parents come home and I'm not there? They'll, uh, track us down Don't worry Yeah, okay We should keep a lookout I've got my walkie-talkie In case they try that way Stay close to me until then, okay? A ver, quería checar acá de este lado Aquí había algo que no se le chame De sobrevivir Pero parece que uno de ellos se lastimó Okay Bueno Eh... Tenemos la curita Hay que darse la niña Ahí está Vamos a ver ese dedo Vamos a ver ese dedo It hurt Let's see if we can do something about it Okay Tenemos que aplicárselo Let's get this cut covered up Yes, please Okay, entonces Nuestro personaje mató Al tipo que andaba con su esposa Y bueno, ya tenemos la historia Yo no sabía ni qué onda Pensaba que había matado a su esposa A ver, vamos a hablar con ella ¿Has escuchado algo de Glenn? ¿Has escuchado algo de Glenn? No en un poco ¿Tienes que todo el mundo se ve bien a ti? Sí Bueno, quizás no el chico Sí Lo vigilaremos Lo vigilaremos No en un poco Pero tú lo dejaste Sí Lo dejaste ¿Puedes hacer eso más? Bueno No voy a ir a buscar No No Quiero decir Puedes A buscar los peligrosos Voy a intentar Voy a intentar Okay No hay mucho ya que hablar con la niña Voy a seguir buscando Okay Ajá Hay que entrar por acá Entonces Están ahí en la zona zombie de la calle Ah, okay Entonces tenemos que salir De aquí Supongo Hay que ir afuera entonces Sí o sí Bien Hay que salir a la calle Sí o sí ¿Por qué escuchó? ¿Por qué escuchó? ¿Estaba al aviso? No 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 ¿No? Oh ¿No? 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 Sí, de hecho no puse mucha atención al texto que dijo la niña, pero bueno. A ver, pues hay que salir ya entonces, supongo. No quiero platicar con el tipo ese estúpido que está ahí. Ya, tenemos dos barras de energía, se las vamos a ir dando a Clementine de vez en cuando. Vamos a ver cómo está el niño. Ah, le podemos dar una barrita también. Bueno, también se la podemos dar a él. Ok, vamos a dárselo así. Oh, ya, ya, es aquí. Estoy un poco atorado aquí. Ok, ya se reportó Glenn. Así que estoy en el motor en, y, bueno, estoy quedando. ¿Estás quedando? Sí, sí, tengo un chance de obtener un saludo para el grupo. Y a un par de los romanos se quedó conmigo. Estoy ahí, pero no van a ir. ¿Qué tal? ¿Glenn está quedando en el motor en? Hey, ¿qué tal? Talk it over and send a group to come get you, all right? Awesome. I'll sit tight till then. Sounds good. I'm going to hold on to this until we get Glenn back, okay? I'll take good care of it. What do you think? I think Doug's not great around zombies. You've got your family here. I'll take Carly and her dead eye down to the motor end, get Glenn, and get back here as fast as I can. If that's what you want to do, somebody's got to. Yeah, I'm in. Good. Doesn't sound too bad there right now. Let me know as soon as you want to head out. I could use a jog. Okay, entonces tenemos que ir a rescatar a Glenn. Pero es por donde? Por donde, por donde, por donde, por donde, por acá. Creo que es por acá, esta zona. ¿Tendremos que hablar con ella para decirle? Nah. Oh, no sé. A ver. You're a pretty good shot. Tienes una buena puntería. Okay, no quería decirle eso, pero bueno. ¿Lista para salir? ¿Estás listo para salir? You got it. You? Yes. Yeah. Let's go. Vámonos. Ya le dije nada a la niña, pero bueno, me la voy a llevar así. Vamos a buscar a Glenn, que está atorado en el motel. No sé cómo salimos sin que nos vean los zombies que estaban afuera, pero bueno, está bien. ¡Agárate, agárate, 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 por Dios! Que nos vean zombie. No es buena idea estar utilizando tanto la pistola. Y no tenemos armas cuerpo a cuerpo. No tenemos... Nos hubiamos traído el bastón de perdido del padre. Ok. Esto va a ser complicado. ¡Es Glenn! Oh, man, I'm glad you're here. Jesus, Glenn. Right then wasn't so hard. Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. No way. We gotta go. Now. Listen, I was out here looking for gas, and then, up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked, and she got frightened. I was trying to get in and help her, and she started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't, and that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me, and I ended up hiding in the ice machine. Lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Damn right we can. You guys are suicidal. Over a girl. I'm saving her, with or without you. Think about it if it was you. De hecho. Fine. Let's go save Glenn's damsel in distress. Hay que ir a salvar a la chica entonces. A ver, vamos a ver. Me gustaría tener un arma cuerpo a cuerpo, pero no me dan nada. A ver. Vamos a ver qué podemos encontrar. Estamos aquí. Exacto. Ya no hay que usar tanto lo que es este... Ya no hay que usar tanto lo que es este la... Ay, nos puede ver, nos puede ver. Agachita, agachita, agachita. Uy, se pone en rojo cuando nos puede ver. Lol. Por acá no hay nada. Vamos. Intentar ir por acá, por la derecha yo creo. Por acá. Exacto, nos podemos esconder por allá. Porque si usamos mucho la pistola los vamos a ir atrayendo poco a poco, eh. Creo que por acá no hay nadie. Ok. Sí, estamos ocultos. A ver. Levantémonos para ver. Oh, mira. Estaría interesante tomar eso, pero no sé cómo. Necesitamos encontrar un arma. Sigamos buscando. Pues que ahí hay algo, pero no sé cómo sacarlo. Pero... Pero... Pero cómo vamos a abrir aquí el... Esto. Bueno, chance y a lo mejor no nos escuchen, así que... Pues bueno, hay que hacer esto. Entonces hay que romper esto. Dale. A ver. Exacto. O sea, no podemos abrirlo así. A ver, si le doy otra vez, ¿qué pasa? No, no podemos... No podemos agarrarlo de ahí. A ver, ¿de esto es otro lado que más? Es que ya no hay nada. No. No es buena idea a golpear las ventanas. Entonces, pues... Ah, por la... Ay, pues ya me marco la camioneta. Espérate, aquí ya me marco la puerta. Está cerrada. Dios santo. Creo que... Este zombi debe tener la llave. A ver. Entonces, ¿qué hacemos? Ya no se me ocurre nada. Por aquí no hay nada. No, no podemos hacer nada por aquí. Igual y que tengo en la mano. Tengo... No. A ver. Vámonos por acá entonces. Pared de ladrillo. Me voy a mover para acá. Entonces. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso no es lo que tengo en mente. Podemos... Me van a ver. Ok. Espérate. Vamos para allá. Espacio. 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 Sin que nos vean. Con cuidado. Nice. Esto está un poco complicado. Está un poco complicado. Ok. Ahí tenemos algunos. Un problema de toda la vida. No podemos hacer mucho por aquí. ¿Eh? Estamos un poco negros aquí. Excepto que Carly se ha ido. Y no podemos usar eso mucho. Exacto. ¿Pero qué hacemos ahora entonces? Espérate. Quiero... Darme aquí. Eh... Ah, ok. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Se me ocurre que con la almohada vayamos con el muerto que está ahí cerca del carro. Se me ocurre. Es lo que se me ocurre, no sé. A ver, vamos por allá. Dale. Correle. Por allí. O con la almohada podemos utilizarla para quebrar el vidrio, ¿no? No se podrá. No se... No se podrá hacer eso. Ahí un pico la planeta. Ya sé que hay un pico en la camioneta, pero ¿cómo lo sacamos? Ahí está con la almohada. ¿Qué vas a hacer con eso? No sé. ¿Tienes truques para entrar en vehículos? No sin herramientas. O haciendo un montón de ruido. Y ninguno con pilas. ¿Y ninguno con almohada? No, no es la buena idea. No, no es la buena idea. No se me ocurre qué vas a hacer entonces. La almohada. Saca tu pistola. Just follow my lead. Stay right behind me. Ok. Ah, eso era lo que teníamos que hacer. Bueno, en mente sí tenía pensado... Algo similar. Ok, ¿no lo escucharon? En mente sí tenía algo similar así pensado de que teníamos que matar a ese, pero... No se me ocurría, ¿eh? Ok, esto está abierto. Ahora falta que empiece a sonar. A ver, ¿qué tenemos aquí? Bujía. Ok, aquí no hay mucho. Puede servir, ¿no? Igual la podemos guardar. ¿Qué más tenemos? No puedo mover bien la pantalla. Ok, ¿acá qué tenemos? Una bujía. Exacto, podría ser útil. De este lado que tenemos... Acá volvemos a la camioneta. No, por acá ya no quiero volver. Acá arriba. Ok, agáchate para que nos puedan ver. Ajá, podemos ir para allá. A ver aquí, ¿qué hay? Despacio. ¡Mira, hay un hacha! Eso fue increíble. A que llamemos la atención. Ok, sigue la chica llorando. Ahí sigue la chica llorando. Ok, volvimos. Vamos a ver ahora qué hay por acá. ¿Ya podemos abrir esto? Espera. Ok, la van a alisar. A ver. Qué inteligente, ¿no? No escucharon. Como que escucharon, pero no están muy seguros de moverse de ahí. Escuchan más a la chica. Ok, nice. Tenemos un arma. Excelente. Ok, ahora. Aquí por... Eh, supongo que por acá, ¿no? Volvemos otra vez y matamos a los que están allá en la orilla primero. O es lo que se me ocurre, no sé. Vamos a tardar un ratito. Pero está entretenido, ¿eh? Está entretenido. Muy, muy entretenido. Ah, caray. ¿Y el zombie? ¿Ya no está? Correle. Correle, 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 correle. Ok, ahí está. De este lado. Ok, le chiflamos para que venga. Mira, qué obediente, qué obediente. Hay que darle. En la cabeza. En la cabeza. Por Dios, ¿por qué le das en mi pecho? En la cabeza. Ah, ya los atrají. Ven por él. Sí, pues sí, claro. Cómo no, yo los mato. Ahí está. Ok, vamos poquito a poco. El del coche. El del coche hay que matarlo también para que no haga ruido. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Y ahora sí podemos agarrar el hacha, ¿no? Yo quiero el hacha, yo quiero el hacha. El hacha me parece más chido. ¿Dónde quedó tu arma? El hacha me parece más chido. ¡Ah! ¡Holy shit! ¡Es cool! Ahora tenemos esto. Ándale, relaxa. ¿Estás bien? Ya, ya vamos chica, tranquila, tranquila. Me llevo el arma. Y dos más. Ok, solo faltan dos zombies. Sí, sí lo hacemos, sí lo hacemos, sí lo hacemos. Por aquí, por aquí. Están las escaleras. Ahí vamos poquito a poco. Ok, estaré justo detrás de ti. Ok. Vamos a matar a los zombies. Vamos a matar a los zombies y salvar a la chica que está ahí. En el cuarto. A ver, despacito. Despacio. Despacio. Ok. Allí vamos, poquito a poco. Tenemos que acercarnos despacito. No me da otra opción. Más que acercarme así despacio. Ahí está. Ya me vieron. Ahí está. Nice. Me falta este nada más. Ahí está. Nice. Genial. Matamos a los dos. Vamos a sacar a la chica entonces. A ver si no está infectada. Ah, pero es que tiene tablas por aquí por fuera. Váyanse. Váyanse. Ok. No quiere que entremos. No sé por qué. Ok. Hay que abrir la puerta. A lo mejor ahí está infectada, ¿no? ¡Para! ¡Para! ¡Estoy saliendo! Voy a salir. ¿Por qué no quiere salir? ¿Quién sabe? A lo mejor no confía. Es lo que pasa. A lo mejor no confía en nosotros. Oh, Dios. Yo... Yo dije que salga. Yo dije que salga de ayuda. Es demasiado tarde. Por eso. Chicos. Ella ha sido infectada. La mordaron. Lo que te dije. Yo dije que salga. Estoy infectada. Pero no solo te dejarías. Vamos a calmar. Él no esté malo. Yo no estoy malo. Mi espécie y me cao. ¿Tienes un espécie? ¿La mordaron? ¿La mordaron? No quiero... Es no Cristian. Pues, me leave. Por favor, pergi. Vámonos con nosotros. Se encuentren un giro. Tienes una arma. ¿Puedo borrarla? ¿Qué significa borrarla? Le doy a mí. Puedo, ya sabes, acabar esto y luego no hay problema. ¡Puedo matar! ¡Puedo! ¡No quiero ser uno de ellos! ¡Están satánicos! Le doy a ella. ¿Qué? No puedes ser seriosos. Hazlo. ¡No! Ok, suena muy malvado lo que estamos diciendo, pero... Es muy cruel lo que dijimos, pero pues... Si se está muriendo... Y se quiere matar... Pues que lo haga. La pistola. Exacto. Ok, pobre chica. Estoy aquí contigo. Oh, rayos. Este juego es muy fuerte. Me gusta, me gusta. Chale. Pobre chica. Creo que debí de haberle dado otra opción y no estoy aquí contigo, pero... Pues bueno, me gana el nervio y pienso que tengo tiempo y en algunas no tengo tiempo y así. O sea, no lo decido bien. ¿Tienes bien? Sí, tuvimos algunas llamadas próximas, pero Glenn está bien. Bueno, sí. Estamos bien. Tengo algunas canas de gas para tu coche en el tronco de mi carro. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y las cosas de aquí aquí? ¿Por qué? Nuestro amigo todavía está en el tronco de mi carro. No sobrevivir más el estrés. La siguiente orden de negociación es obtener esas medicamentos de la farmacia. Ok, hay que conseguir si usila los medicamentos, así que hay que salir. Pues bueno, nomás quiero buscar a la niña primero para ver cómo está. Que no quiero tenerla así como que toda sola. ¿Cómo está tu dedo? ¿Cómo está tu dedo, Clem? Ok, hay que buscar comida para ella. Ok, same. ¿Tienes mi dedo? Oh, no. No, you know. We're gonna try to take care of each other. Yes, deal. Ok. Y ahora nos conocemos mejor. Are you okay? What? Yeah, yeah. I'm fine. I just, uh... I'm good. That's good. Yeah, I think so. Being good is good. Despite the circumstances. Yep. Okay. No sabe comunicarse con la niña. Okay. Vamos a buscar las... Los medicamentos, entonces. A ver, Clem, ¿qué nos tiene que decir? No, no, no. A él no le quiero dar la comida. Preferiría dársela a la niña. Pero... No, ya. Va a volver a hablar con ella. No quiero ya hablar con ella. Okay, no le puedo dar más comida a ella. Vamos a tener que salir, entonces. Pero no me acuerdo dónde está la salida. ¿Por dónde es la salida? No me acuerdo. ¿Aquí qué hay? No, I'm sorry to hear your loved one was eaten by the living dead cards. Okay, no, aquí no hay nada. Eh, pues vamos a... Vamos a salir. Por aquí, ¿no? No, por aquí no es. Por aquí no es. No, por aquí no es. Me equivoqué. Por aquí no es. Me equivoqué. No, no, no. Por acá no. Vámonos fuera. Me estoy confundiendo un poco con las puertas. Pero bueno, a ver, vamos a hablar con esta chica. Ok, ya no podemos hablar con ella. Eh, pues no me acuerdo dónde está la salida. ¿Dónde está la salida? Por acá no, acá es el baño. Es por acá, es por acá, ya me acordé. Creo que sí. Sí, es por aquí. Pues hay que salir, entonces. Hay que decirle al tipo, pues este. ¿Quieres ir a ver un rato por fuera? Vamos a investigar por aquí. Vamos a ver un rato por aquí. Ok. Ok, tenemos que salir sí o sí con este tipo. Para encontrar la llave de la farmacia que la tiene un familiar de nosotros. No puedo llegar a esa pared. Eh, y una vez que la encontremos, pues ya podemos darle los medicamentos al otro tipo. Eh, ¿cómo debemos registrar a este tipo de llave? Sí trabajó aquí, tú creíme. ¿Cómo te acabaste aquí? Me mudé aquí para vivir con mi hermano. Él trabaja las cosas y eso solo me hace sentido. Entonces, ¿es local? Probablemente conocías a los usuarios de este lugar. No, no realmente. Solo he estado aquí un par de meses y he gastado mucho tiempo. ¿En el computador? No, solo he hecho mi propia cosa. ¿Dónde estás? Algunas personas de por aquí. Es que hay que salir de aquí sí o sí, pero no encuentro la forma. A ver, espérate, por acá. Hay que abrir la puerta. Hey, man, ¿qué estás haciendo? No podemos pensar en ir fuera de ahí, sin que las llaves están fuera de ahí, por supuesto. Están allá afuera, tú creíme. Están allá afuera. Deberíamos pensar en buscar a ese tipo de llave a través de la calle. Quizás lo haces, pero quién sabe si realmente trabajó aquí. Que sí trabajó aquí. ¿Crees que estamos seguros aquí? No he podido llegar a través de esta puerta hasta ahora. No me hace caso. Entonces, ¿cómo puedo salir de aquí? Hey, man, ¿qué estás haciendo? No podemos pensar en ir fuera de ahí, menos que las llaves están fuera, por supuesto. Es que sí están allá afuera, chido No me hace caso Bueno, pues vamos a regresar adentro Entonces, si no nos deja salir Hay que volver adentro Entonces no sé con quién más hablar No tengo idea de con quién más hablar Ok, bueno Pues no nos deja salir El tipo este Que porque necesitamos Las llaves Pero pues es que nosotros Ya sabemos que sí están las llaves ahí A ver, ¿qué pasa si hablamos con ella? Como es Tu papá es un tonto, ¿eh? ¿Qué pasa con él? Tienes un mal genio, ¿eh? Ah, fuck you ¿Ves? Yeah, he doesn't mean it It's just that Yeah Never mind I'm sure he's a good guy Bueno, hay que tratar de hacer buena onda ¿Dónde está su mamá? Savannah, creo. Oh, ustedes no están juntos. Oh, no, no soy su padre. Lo encontré en una casa cuando llegando de Atlanta. Ella estaba sobreviviendo por ella. Creo que los padres de la chica no hicieron. Oh. Heardos un mensaje de respuesta. Ellos estaban en Savannah. Ella estaba con la silla. No era bueno. Bueno, ella es suerte de tenerla. ¿Qué opinas con esto? ¿Qué hay que pensar? Los dedos están en la calle, caminando a la gente y los transformando a la gente. Más de ellos. Quiero decir, Dios. Necesitamos estar juntos y pasar por esto. ¿Eres de aquí? Yo trabajo en Warner Robins, en la base de la Fuerza. Sí, ¿no es? ¿Pilot? No, solo cosas mecánicas y administrativas. Yo trabajo en la base de la Fuerza. Me tuve una gran empresa. Yo trabajo en la base de la Fuerza. Yo trabajo en la base de la Fuerza. Yo trabajo en la UTA. ¿Se encuentro en la Fuerza? ¿Eres de ahí alguien cuando llegaron de la Fuerza? ¿Eres de ahí cuando llegaron de aquí? No, este lugar fue bastante arrujado. Nos llevamos un par de los cuerpos de la oficina. Oh ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¿Crees que alguien aquí? Sí, los vecinos Nosotros estábamos cerca Lo siento, encontramos un chico más viejo en el oficio Dad les dejó en caso de que no estuvieran realmente muertos Voy a volver a él Suena bien Ok Eh, pues bueno Vamos a hablar con Glenn a ver qué nos dice ¿Cómo estás, Glenn? Tú sabes ¿Sabes la combinación de la puerta en la puerta fuera? ¿Por qué? Oh, ¿sabes? Pensaba que iba a arreglar mis pies Probablemente estás mejor de romperlo si tienes que Probablemente se ve mejor si lo rompas si es necesario Ok ¿Cuál será tu próximo paso? No sé Vamos a hablar un poquito con cada uno para conocerlos Eh, pues bueno Ok, vamos a dejarlo allí Entonces ya nos dijo que podíamos romperlo si queríamos Así que es lo que voy a tratar de hacer otra vez Pero primero hay que hablar con esta tipa Ah, la batería ¿Dónde la conseguimos? Ni sé ¿Dónde, dónde conseguimos la batería? Ni sé Exacto ¿Cómo no vas a poder deshacerla, amiga? Si nomás era ponerle las baterías What the fuck Con la chica esta A ver, gíralo A ver si sí se las puso Capaz que no las puso Están mal, ¿no? ¿Las cambiamos o qué? Ahí está Ahora gíralo de nuevo Uy, esto está bien cool Eh, vamos a ver Me lograste No tiene mucha ciencia, amiga Ah, se salió otra vez A ver qué pasa Vamos a investigar Ok Ok Ok, Glenn dijo que la podía romper si quería Así que yo la voy a romper Hey, hermano ¿Qué estás haciendo? No podemos pensar Ni siquiera de ir a la puerta Si no las claves están ahí Por supuesto Pero que sí son ¿Qué son todos aquí? ¿Qué te gusta ahí? Oh, bueno Carly es bastante buena ¿Sabes? Sí Lily no toma ningún mal Ella ha estado ejecutando La gente está en la pantalla Mantiendo a la gente En la pantalla Y cosas así Y su padre Sí Ese chico Es un tipo de mierda Perdón, mi francés Ok, bueno chicos Hasta aquí se va a quedar Este capítulo número 3 Porque realmente Ya no sé cómo salir de aquí Y creo que se está expandiendo mucho El tiempo De la duración de este video Pero igual Espero que les haya gustado Rescatamos a Glenn En el motel Y pues nos encontramos Con una chica Que estaba infectada Y quiso pues matarse Así que bueno Hasta aquí se va a quedar Este episodio Bueno, este capítulo Espero que les haya gustado Si fuese Espero que me puedan regalar Sus cookies Y sus comentarios Y si quieren seguir viendo más Esta serie Pues suscríbanse Activen la campanita Y compartan el video Con todos sus amigos Recuerden seguirme En Facebook En Twitter E Instagram Para no perderse De ninguna nueva notificación Y pues bueno De mi parte es todo Yo me despido Nos vemos en el próximo gameplay Adiós y muchísimas Muchísimas gracias Por ver Bye Chau Chau